Tú eres la más guapa del bar y eso que hoy ni saliste Desde que te vi un día fumar salgo con fuego los findes Por si a ti te da por dar la oportunidad A este loco que muere por ti Y quemar la ciudad de portal en portal Cuando quiera nos vamos de aquí Y en mi cabeza tú siempre has sido la primera Quiero morir más que a tu peda hasta que salga el sol Y estas aceras van a ver cómo tú me besas Esta noche de luna llena por cualquier callejón Tu vestido es arrollador, no sé si es cuero o charol Lo que está claro es que hoy acaba en el suelo del salón Tenías ganas de hace tiempo pero no se dio Se está muriendo de celos el que te perdió Lo nuestro es privado pero no secreto Comerte callado me sabe mejor No quiero que nadie sepa de lo nuestro Y me pilla el virreal en tu habitación Y en mi cabeza tú siempre has sido la primera Quiero morir más que a tu peda hasta que salga el sol Y estas aceras van a ver cómo tú me besas Esta noche de luna llena por cualquier callejón Por si a ti te da por dar la oportunidad a este loco Que muere por ti y quemar la ciudad de portal en portal Cuando quiera nos vamos de aquí Y en mi cabeza tú siempre has sido la primera Quiero morir más que a tu peda hasta que salga el sol Y estas aceras van a ver cómo tú me besas Esta noche de luna llena por cualquier callejón